Muy bien, muchísimas gracias Andrés. Vamos a hablar de esas otras historias que subyacen al COVID-19 y que están también directamente relacionadas con lo sanitario. Recordemos por la emergencia del COVID, la provincia a través del Ministerio de Salud ha tomado una determinación que es la de priorizar durante al menos un mes en el momento en que se produce este pico de la segunda ola, la atención de los casos de COVID-19 y de todo lo que puede llegar a ser sus derivaciones. Pero el problema es que hay muchísimas patologías que quedan sin atención o postergadas. Para graficar lo que puede llegar a representar esto, hay muchísimas historias, pero vamos a puntualizar una. Vamos a hablar del caso de Yamila Quevedo, una joven mamá de Villa Libertador que ayer estuvo deambulando prácticamente toda la tarde y hasta la una de la mañana tratando de conseguir atención por su problema de vesícula. Ella tiene que ser operada, tiene crisis y verdaderos situaciones de unos espasmos realmente terribles y no consigue que en los hospitales le puedan dar la atención que ella merece todo porque precisamente está priorizado por el COVID. Estamos con Yamila. ¿Cómo te va, Yamila? Buen día. Buen día. Bueno, ¿cuándo empezaste ayer con este nuevo cuadro que para vos era prácticamente insuperable de dolor por este problema de vesícula? Y empecé con dolores muy fuertes el domingo. El domingo me llevan muy dolorida, prácticamente sin poder caminar, me sacan alzando de mi casa porque no llegaba y ahí empecé y hoy día hasta ahora estoy con dolores, no aguanto, se me cierra el estómago, estoy sin comer. Perdóname, eso de estoy sin comer es porque no podés prácticamente digerir ni ingerir nada. Claro, no puedo comer nada porque lo que como me cae muy pesado y se me cierra el estómago y me agarra un dolor que me dura horas y horas. ¿Y vos planteaste eso en los hospitales? Porque ayer te llevaron prácticamente de urgencia, decís que no podías caminar, tuviste que dejar a tu beba. ¿Te llevaron a cuántos hospitales? Y fui a tres hospitales, primero al principio de Asturias, después fui al Misericordia que estaba totalmente colapsado, no había lugar para nadie. Fui al Córdoba y en el Córdoba me dijeron que tenía demoras entre cinco y seis horas más o menos para yo poder que me atiendan, si es que me atendían en cinco o seis horas. Bueno, a todo esto vos prácticamente doblada de dolor. Sí, totalmente, totalmente, que no te dejan ni siquiera entrar para que vos te expreses y digas lo que sé, que te atienden por un portero. Cristian, vos sos pareja de Yamila, vos como pareja de ella la llevaste a cada uno de los hospitales y es una situación realmente muy dramática la que te toca vivir porque lo viven con una impotencia total. Sí, la verdad que sí, porque lo único que te dicen que tiene prioridad todo el tema de COVID porque están afectados con COVID y no pueden tratarla, no le pueden ayudar porque dicen que tiene que ser en un caso muy de urgencia. Y yo la llevé mal, la llevé mal, pero directamente ni la atendieron, nada, nada. Solamente le han dicho que tiene que tomar un certal o ingeniársela como pueda. Sí, 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 nada más que eso. Yo le dije, pero ¿a qué punto tengo que llegar para traerla y que me la reciban? O sea, ya desmayada o no sé, tiene que ser solo de urgencia y ella tiene ya la derivación para la operación y no la quieren recibir. ¿Qué me decías? Que solamente de urgencia el caso. De urgencia, solamente me dice que tengan que ir de urgencia. Y vos ayer estabas prácticamente en un grito de dolor y no había forma. Y no, no había forma. Y otro que los doctores, a mí me atendió el cirujano en el principio de Asturias y solamente te dice que tenés que tomar y cuidarte en las comidas y tomar buscapina o ser tal perla, nada más. Y así te tienen, no me quieren ver ninguna solución. A vos te han hecho una ecografía, se han encontrado con que hay muchas piedras en el camino, por llamarlo de alguna manera, pero la peor es esta de, por el tema del COVID, no poder acceder a lo que a vos te aliviaría, que sería una cirugía. Sí, totalmente. No me dan ninguna solución de nada. Gracias a los dos, muy amables. Bueno, este es el cuadro de situación. Comienzan los dolores, hay momentos en que ya definitivamente el tema del analgésico no funciona. Y así como estamos viendo el caso de esta joven pareja, hay otros tantos que requieren de una atención hospitalaria porque así lo requiere, necesitan ingresar a ese sistema, a veces por la falta de obra social, a veces por la imposibilidad de acceder a una clínica donde también la situación está desbordada en algunos casos por el COVID y nos encontramos con estas situaciones. Cómo el COVID complica definitivamente para la atención de pacientes que requieren de situaciones que parecen mínimas. Hoy una operación de vesícula parece de lo más habitual. Sin embargo, el paciente que atraviesa por esa situación que es prácticamente indecible de dolor, siguen por estas situaciones. Le dijeron en el hospital Córdoba hasta 6 horas de demora para la atención de una mujer que sufrió dolores, prácticamente doblada de dolor, por un simple problema de vesícula. ¿Queríamos graficar esto? Porque es la cuestión que subyace a la pandemia en los hospitales públicos de la ciudad de Córdoba. Volvemos a esto.